El rendimiento del equipo después de una derrota que obviamente los aleja y bastante de la punta. Sí, duro por la derrota, la verdad que todos éramos conscientes que necesitábamos ganar para no quedarnos lejos de la punta. Y bueno, nos sigue faltando lo mismo que nos faltaba la semana pasada y seguimos pensando lo mismo. No es momento de decir las cosas para afuera, sino de seguir trabajando para adentro. Tenemos dos semanas para trabajar, para ir mejorando, para que aparezcan las cosas que faltan. Es cuestión de tiempo, de trabajo y estamos convencidos que hay buenos jugadores y hay buen plantel. Así que esto va a mejorar, no mucho más que agregar. Simplemente hay que trabajar puertas adentro, respeten que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias.